Ya esta cosa está tomando forma. Don Omar, disculpe, aquí me llegó la información concreta y precisa de lo que es la Escuela de Fútbol Santiago Wander, como habíamos dado mala información. Avenida Los Castaños, 404, Viña del Mar, cancha de Marcelo Salas. El día sábado a las 14.30 horas es el kick-off para los niños ahí en el sector de Marcelo Salas. El número de contacto, más 569-5912-9277. Así que ahí está toda la información. Ahí Don Omar va a subir después en el entretiempo el flyer correspondiente. Así que todos los niños entre 3 y 17 años a la gran escuela del profe Molina Santiago Wander. Escuela oficial Don Omar. Exactamente. Bueno, completa información ahí corregida y todo de Santiago Wander, uno de nuestros auspiciadores. Y ya nos metemos de lleno, José, con este partido súper senior. Así es, Don Omar, partido súper senior, te iba a decir, que tiene un atraso aproximadamente, que yo como tengo este reloj adelantado, Don Omar, no sé cuál es la hora exacta. ¿Cuál es la hora exacta, Don Omar? 8.17 tengo ya. Uy, 17 minutos de atraso. Eso es bastante tirón de orejas para la Asociación de Árbitros. Silbato inicial de entradita, Don Omar. Ok. Ok. Este es el momento importante. 1, 2, 3, comienza, comienza a rodar la pelotita acá en el sector de Sausalito. La lleva nomás la gente del canal Beagle cruzando nomás. Recién comenzó, recién nomás comenzó el encuentro. Oye, hoy día nuestro compañero tiene el corazón dividido, Don Omar. El corazón no dividido, sino el corazón marcado ahí, ¿ah? Tiene una ligación con Canal Beagle. De toda la vida, de toda la vida, así que no... Ah, más encima de toda la vida. Sí, ahí nos está llamando, iba a dejar el enlace abierto, por supuesto, con nuestro compañero. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, José, ¿cómo está? Toda la gente de Telefútbol, un gusto. Estamos viendo este partido de la tercera fecha de Canal Beagle, contra el equipo de José Luis Carrera, en Sausalito 2, José. José Miguel, José Miguel, como yo, José Miguel. José Miguel Carrera. Ah, vale, vale. Don Omar sigue, como decía José Miguel Carrera, tiene el balón. Quería darse vuelta, la tiene el casi, 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 casi controla, pero nadie se la acerca a Don Omar, ¿ah? Y sigue avanzando, mira que la mala. Uy, tiene habilidad, hombre. La hizo bonita el casi, jugando al centro. Se viene el cuadro del Carrera avanzando, bueno, retrocediendo en este caso, el balón la tiene nomás, la lleva. César, la lleva César, centraliza el esférico, va a entrar el lobito, la va a meter a la zona caliente, le va a pegar al arco en gancha, le pega al arco al palo, palo, palo. Son a los metales nomás, Omar Cortés Godoy era la primera para el Carrera, pero el palo dice que no nomás. Y el saque de fondo para el CB. Se fue encima el Carrera. No tiene nada que ver con cosas. Primera llegada peligrosa de Carrera, pero no, es tiro de fondo, José. ¿Tiro de fondo? No, dije tiro de fondo. Ah, ya, yo tenía ganas que fuera tiro libre. Ah, no, no. O sea, tiro de esquina. No, no, tiro fecó. Limpita nomás, llegó al palo de la mano derecha del portero Mujica y se iba nomás ahí, la recupera el cuadro, el CB la tiene en campo propio, la controla, busca el pase en profundidad, sí, va a buscar el pase en profundidad. Busca el pase en profundidad. Uy, muy bien el cierre, ¿ah? Muy bien el cierre que hace la defensa de la gente del Carrera. Uy, era buena. Era muy bueno el pase, pero le vuelve. Oye, está para allá y para acá la pelota, Don Omar. Para allá y para acá, ojo que se... Uy, qué buena, qué buena. El canal Bill pasa atrás. Uy, qué mal el pase. Era bueno, la intención era buenísima, la intención era buenísima, pero se cruza muy bien en defensa la gente del Carrera. Y era, oye, una opción clara para cada lado, Don Omar. Aunque esta no llegó al arco, pero bueno. No, buenísimo, buenísimo el partido. A la altura de lo que siempre esperamos, José. Exactamente, Don Omar, recordar también a nuestros amigos de los lienzos, ¿ah? Ahí nuestro amigo Rodrigo, que hace esos lindos lienzos como el que está al fondo, justamente ahí donde se lleva el balón, ahí en el sector de la calle, ¿es, Don Omar? Correcto, ahí está Rodrigo en la calle Villarrica, en el Mirador de Reñaca. Calle Villarrica número 75, en el Mirador de Reñaca. Si quieren hacerse sus nuevos lienzos para este año 2022, especialmente los amigos de Forestal, a nuestros amigos de Forestal que estaban, que están comenzando la temporada y no tienen lienzo todavía, están medio viejitos. Ya saben, ya, con nuestro amigo Rodrigo ahí de calle Villarrica, en el sector del Mirador, hacen, y muy buenos precios, Don Omar. Así que, ojo, atento a los que quieran prepararse, no más lienzos este año. Ojo, Don Omar, que se venía nuevamente en carrera, atento que le va a quedar al Lobito, porque el Lobito centraliza la esférica. Busca, oye, la hace muy pena, ¿ah? Quería ingresar hasta las mismas barbas del portero, Don Omar. Interesante el juego de carrera, bastante agresivo. Y Canal Bill, bueno, ha tenido muy pocas, pero está recién partiendo el partido, José. Exactamente, Don Omar, mira, juegan por la banda derecha, no sale, no más, siga, siga, no pares, siga, siga, no pares. Ojo, que se va a llegar a línea de fondo, no. Tira del centro, oh, y queda nomás en las manos del portero, Gabriel Amarco Ortengo, de hoy otra en serio del CD. Sí, de a poquitito se va arrimando Canal Bill, así que hay que estar cautos, porque puede pasar lo que nos pasó, por ejemplo, ayer en un partido de la femenina, que atacaba a un cuadro y le hizo el gol al otro. Exactamente. Felipe, ¿cómo has visto después de esta? Después de esta, ojo, que se viene el cuadro del carrera, la tiene, casi, casi centraliza la esférica. Ay, oye, Mara, era muy buena. Ahora sí, Felipe, ¿cómo has visto este comienzo de encuentro acá en el Sausalito 2? Encuentro, José, que lo propone desde el principio carrera, nuevamente se viene con otra llegada, a dar este lado, mira, justo va saliendo el equipo de CD. Estamos viviendo hasta la tercera fecha del campeonato de la sesión Viña del Mar, José. Empata 0 a 0, el CD y carrera. Exactamente, ahí está nuestro compañero Felipe Hidalgo al borde del campo del juego. Ojo, que nuevamente, atentos, que nuevamente se viene el cuadro del carrera, abriendo la esférica. Héctor Tapia, oye, Héctor Tito Tapia. Se venía Héctor Tito Tapia, el número 7, y la saca nomás, y es lateral. Para el carrera. Exactamente, mira, que la viene nuevamente, la van a meter al área, le pega al arco de ahí, casi, casi, como lo apodo a su apodo, casi, casi, para el carrera, Omar. Bueno, seguramente el casi, casi quiere transformar en gol. Exactamente, Don Omar, en golazo para el cuadro del carrera, pero no, en esta oportunidad no fue dentro del arco y solamente quedó en el casi, casi, nomás, y se viene el cuadro del canal Bigle en campo propio, se viene nomás avanzando. Hoy buscan harto el sector derecho, Omar, ¿eh? Sí, ahí ha encontrado un poquito más de facilidad al Bigle. Cuidado. Ojo, Don Omar, que le va a quedar en la segunda. Ahí le fue a pegar. ¡Oh, palo! ¡Otro palo, Omar, corte el godo! Y ahora para el otro lado, el arquero no tenía nada, nada, nada que hacer. Y es... ¡Era un golazo, José! Exactamente, Don Omar, era un golazo del CB, pero el palo, como rescató en el primero al portero Mujica, ahora al portero Cabrera también nos salva el palo, y era el gol del CB. Muy buena decisión, ¿eh? Era lo que tenía que hacer, pegarlo nomás desde ahí, y tuvo fortuna ir el portero, era el 1-0. Exactamente, ojo, Don Omar, que se viene Tapia para el cuadro del Carrera, abre el campo de juego buscando la salida del cuadro del Carrera, controla, busca, pasa, la vida, el Lobito la va a meter nuevamente para Tapia, Tapia juega atrás, no, le va a dar la media vuelta, tiene solo al Lobito, pero sigue Tapia. Tapia ahora busca al Lobito, ojo que Lobito se va a meter a la zona caliente, se la pinchan, se la pinchan nomás a Lobito y se viene la contra para el CB de Don Omar. Uy, qué bien juega, mira, sí, se viene el canal Big, está, tiene bastante parejito el partido. Sí, y la intensidad ya acostumbrada en esta serie, Omar. Sí, es una serie regalona nuestra. Sí, sí, es que por lo menos lo personal me ha sorprendido mucho. Uy, mira, ah, no. Ojo, ahora sí, ojo, pestañas, cejas, se viene el cuadro del CB que mete, uy, muy bien, iba a meter el pase entre líneas. Ojo con lo que hacemos, dice. Sí, la instrucción es clarita, Don Omar, clarita, clarita, clarita. Ojo con lo que hacemos, no la vamos a... No la rifemos. No la rifemos, sigamos, se viene el cuadro del CB buscando la orilla, justamente ahí donde está el lienzo, el J, centraliza el balón, pero le llega ahí, uy, se equivoca, ojo, que se puede venir el canal. Ojo, que se puede venir el Big. Uy, se equivocó ahí. Se equivocó, se seguía por la orilla, como va a seguir ahora. Se recuperó, ojo, que está muy bien, se viene el cuadro del CB. Uy, ahí. Me ha gustado lo que ha visto Don Omar, ¿y a usted? Sí, espectacular, muy buen nivel. Hay un puro detalle que no me gustó Don Omar. ¿Qué no le gustó? La tardanza de los árbitros. Ah, 17 minutos, oiga. Le voy a hacer una pregunta contra él, Don Omar. ¿Qué pasa si el árbitro llega, los jugadores llegan 17 minutos más tarde? Ojo, que está Usai el casi casi, ¿ah? Está Usai el casi casi. Oiga, Don Omar, ¿qué pasa si los jugadores llegan 17 minutos más tarde? No quiero ni imaginarlo. Pierden el partido, la multa. Aquí hay que ser parejo, po. Si por algo, todos hacen un esfuerzo. Imagínense, son 22 jugadores que están haciendo un esfuerzo. Y el árbitro llega tarde. Total, ni se urge, po. No, si le pagan igual. Ojo, Don Omar, que se viene el cuadro del Carrera. Recuperando la esférica en el campo propio. Buscando, mira, a buscar la orilla para mandar el balonazo a casi casi, ¿ah? Buscaba el balonazo a casi casi. Están 0 a 0 hasta el momento, Don Omar. Acá en el Sausalito 2. Exactamente como usted lo dijo, Felipe. ¿Cómo se ven las bancas en estos primeros minutos? Una banca, los entrenadores tranquilos, pero el momento, José. El entrenador de LCB, el señor Juan Pérez. Y por el lado de Carrera, el señor Jorge Álvarez. Acompañado de Cristian Pacheco. Se viene el cuadro del Granar Ville. Está perfecto, está perfecto. Le pegó al arco, se pifió. Hizo el mata a Chuncho. ¡Ay, no le pego nunca! Le hizo el mata a Chuncho. Ojo, que se puede ver el paso atrás. Solito, solito, gol. Gol. ¡Gol! ¡Gol! De Canal Ville, un error del jugador. Del mismo se ve, pero le queda el balón. Juega el paso atrás y es golazo nomás. Y es el primero. ¿Sabe quién lo hizo, Don Omar? ¿Quién lo hizo? El número 2 es Freddy Bravo. Y es el primero. A Canal Ville lo está ganando por un tacto contra 0. Felipe, cuéntalo todo el rap del campo de juego. Que lo grite Isla Píctor de esta vallaza de la Liga, José. Es gol de Freddy Bravo. El tercero que marca, porque le marcó dos goles a Bandera en la primera fecha. Gol para el CD. Abre el marcador el equipo de Canal Ville. Canal Ville 1, carrera 0. Exactamente, estamos viviendo este encuentro válido por la tercera fecha, nos decía nuestro compañero. Donde hasta el momento, bueno, recién nomás, recién nomás en el minuto 9. El cuadro del Canal Ville de una jugada. A puro Ñequi nomás, José. Usted lo dijo, Omar. A puro Ñequi nomás, que se pifió. De hecho, se pifió, hizo el mata-chucho. ¿Se acuerda el mata-chucho que hacía para el día? Que dejó al arquero pagando el pasa atrás. Y Bravo anota el primero para el CD, Omar. Sí, lo bonito es que sigue el aliento para el carrera. Sebastián Arauz, a no bajar el ánimo nomás. Vamos, carrera. Exactamente. Oye, esta gente lo está viendo, Don Omar, ¿eh? Sí, se entusiasmó con este partido, porque ya han sacado la película que esta división, ¿no es cierto? Super Senior y Senior, es muy buena. Exactamente, Don Omar es donde juegan los que fueron en algún momento crack. Siguen siendo crack, pero más viejitos nomás, pero siguen jugando al fútbol, Don Omar, como decía ahí un técnico. Al fútbol. ¿Sabes quién decía así? ¿Quién decía así? El pelado cuesta, el fútbol. No sé si tan así, pero bueno, algo así. Intenta salir, intenta reponerse el carrera. Exactamente, Don Omar la va sacando el carrera, pero recupera nuevamente el CD. ¿Le agarró el ritmo al partido el Beagle? Sí, completamente, mira nuevamente, se viene Bravo, nuevamente, se viene Bravo, uy. Pero muy bien Pacheco, muy bien Pacheco, pero le cobran mano, mano nomás de Bravo y estilo libre en campo propio para el carrera, Don Omar. Y empiezan las instrucciones ahí desde las bancas, los propios jugadores también. Exactamente, dice Lucas Grandón, vamos Canal, Marco Alejandro, vamos Canal. Oye, 69 personas, Don Omar. Es que esta división es muy buena. Ah, exactamente, ojo que se venía Lobito, empieza a controlar el cuadro del CB. Felipe, ayúdame con los resultados de estas escuadras en el pasado, no en el pasado, sino en las fechas anteriores. La información que te voy a entregar, José, va por gentileza de Casa Monarde. El equipo de CB solamente fue un partido. En la primera fecha lo empató 2 a 2 con Bandera de Chile. En la segunda fecha le tocaba con Santa María. Santa María no presenta en esta división jugadores, así que es su primer partido, como te digo. Por el lado del equipo del Carrera, el equipo tricolor, empató en su primera fecha contra el equipo de Talapacá. Y en la segunda, José, lo pierde 5 a 2 contra el equipo de René Quitral. Muchas gracias, Felipe, y toda la información al borde en el campo de juego. 5 a 2, ¿eh? Sí, sí, estuvimos en ese partido, fue un partidón. No sé si usted se acuerda. Algo me acuerdo. Ay, qué tantos partidos, José. No, imposible, o sea... Es mucho, pero bueno, estuvimos en ese partido, y este también está re bueno, ¿ah? Está re bueno, se viene el cuadro del Carrera, la sacan alta, más alta que larga, la van a ganar en el medio, se pela nomás ahí en defensa. Uy, le pusieron la batalla, casi casi, pero se aguantó como más. ¿Se aguantó nomás? Uy, upside. Levantan bandera, yo no lo veo upside, pero bueno, el asistente está en esta posición, no es la mejor para nosotros, don Omar. Sí, sí, correcto, así que nos quedamos calladitos. Dice, llevo panse, saludo crack y compañía, Tomasio, saludos, amigo crack, saludos, Omar Cortego. Levanto un saludo a Tomasio, don Omar, ¿ah? Ah, el Tomasio, sí, sí. Su regalón, su regalón, ¿ah? Ordena primera del Tama-Tama. Ojo que se viene Tapia, la tiene Tapia, juega atrás el balón para el cuadro del Carrera, que quiere buscar el empate, el tiro, ahí está parejo el partido, don Omar, ¿ah? Solamente una... Sí, que intente buscar el empate nomás para que sea emocionante en todo momento. Exactamente, buscándole el empate, le pega el arco, el arquero la mira nomás, ¿ah? El arquero la mira y el saque de fondo para el CB, que lo está ganando por un tanto cero, don Omar. El canal Vigli. El canal Telefútbol, que lleva el fútbol amateur, por supuesto, en calidad profesional. No sé si es profesional, pero se hace el intento. Ojo, don Omar, que se viene nuevamente el CB. Uy, pero muy bien ahí en defensa, muy bien en defensa el... Se complica ahí un poco. Se complica ahí el número 6, ¿ah? El número 6 del Carrera. Y caen los aplausos aquí, ¿ah? Juan Pacheco, Juan Pacheco, el número 3. Me acuerdo que... Bueno, no salió. Siga nomás, no, no salió, siga nomás. Nosotros estamos aquí mismo, ¿ah? Ojo, atento a la jugada que se viene en el cuadro del Carrera. Uy, ¿se la perdía? Uy, sí la perdía. Don Omar, ¿le puedo contarle una historia? Cuéntela. Con el jugador número 6, Pacheco, del cuadro del Carrera. Estábamos jugando hace como 3 años en tercera. 1-0 ganaba Serena, gancha llena. Tiro de esquina, la cabecea y me hace el empate. Porque se viene en el Carrera, se viene el casi casi, le pega a la orilla. ¡Palo! ¡Palo de nuevo! Le va a quedar la segunda como no hay segunda sin primera semilla. ¡Oye, Don Omar, ah! Segundo palo del Carrera. Después una desinteligencia en la defensa, pero no saben. Yo la veía adentro. Así es, Don Omar. ¿Cómo la vio Felipe Hidalgo, la última del Jota? Pelota que fue al palo del guardabaya del equipo de Canal Vigre. Se lo pierde casi casi a Venezuela. Estuvo cerca el empate. Exactamente, una falta ahí del Lobito en el medio campo. Tiro libre para el CB, que lo está ganando. 1 a 0 en esta tarde. Bueno, noche ya, Don Omar. ¡Uy! Y está reclamando al líder árbitro, ¿eh? Sí, creo que va a dar. Se está farriendo varias posibilidades Carrera. Sí, ya llevan varias, 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 varias. ¡Uy! Se ganó la amarilla nomás. ¡Uy, amarilla nomás! Para el número 9 del Carrera, Luis Lorca, más conocido como el Lobito, ¿eh? ¿Cómo el Lobito le pintan? También posicionado sobre el campo, José, ¿eh? Exactamente, así es, Don Omar. Se viene el cuadro del Canal Vigre, pero le llega... Oye, voy a leer unos saluditos aprovechando, ¿eh? Dice, Llevo Paz, saludos, crack y compañía. Luca Grandón, dale canal. Marcos Alejandro Enrique Martínez, felicitaciones a los que hace posible esta transmisión. ¡Un abrazo! Y Llevo Paz se dice, puta, casi, casi. Vamos, no, Mac. Sí, en realidad sí era gol ese, pero bueno. Pero cuando el arco se te cierra, Don Omar, es difícil poder abrirlo, ¿eh? Pero todavía queda mucha, mucha, mucha... Mucha cuerda en este carrete, ¿no? Mucha cuerda en este carrete. Vamos 15 minutos, José. 15 minutos en un partido entretenido, ¿eh? Muy entretenido ahí lo va a hacer el tiro libre Tapia. Para la gente del Carrera que lo están cayendo, ¿eh? Están cayendo por un tanto contra cero. Estamos viviendo la tercera fecha de este campeonato de la Asociación de Fútbol Viña del Mar para todo el mundo mundial, Don Omar. Aquí, desde la Viña. Ojo que se viene el Lobito, se viene el Lobito, se viene el Orca. Va a llegar al Punta... ¡Uy! Era muy buena la casilla del Orca, ¿eh? Muy buena la casilla del Orca. Pasa atrás, pero no llegó al receptor. Ojo, Don Omar, que en el sector de Santa Inés está jugando Bancho Santinea. De ahí me dijo que me hiciera el resultado siempre y cuando ganaran. Está jugando, como decía, el GF versus el Chile Obrero. Hoy, hablando de Chile Obrero, toda la fuerza, Don Omar, a las chicas que se accidentaron en el retorno del campeonato de Temuco. Así que todo el power, toda la fuerza, todo el ánimo nomás. Y que estén, por supuesto, bien las chicas del Chile Obrero, que representaron muy bien a la quinta región de Santa Inés ganando la Copa de Plata ya en el sector de Temuco Parque. Sí, correcto. Bueno, no tengo mayores detalles, pero claro, como dice usted, ojalá que no haya sido tanto y pronta recuperación, por supuesto. Exactamente, Don Omar y aprovechando también el vuelito. Después de esta, después de esta, ojo, que se viene el cuadro del Carrera, pero sale limpio, sale limpiecita la gente del CB, busca la salida por el sector derecho de la defensa, ojo, que la va a la marca Tapia. Iba la marca Tapia para el cuadro del Carrera, falta arriba, ¿no? Sigan nomás el senario, va jugando por la orilla. Mira, van a utilizar la banda preferida de la gente del CB, donde ha sido muy incisivo, ojo, que se viene el cuadro del CB, pasa a Bravo nuevamente, ojo, que está fuera del área, le va a pegar al arco, le pega el pase para Tapia, está bien, ¿ah? Estaba muy bien Tapia, o sea, perdón, Bravo, estaba Bravo, se lo farrió Bravo, se lo farrió Bravo, le dio un botecito un poquito, no sé si fue el bote, se llamó la culpa al bote. No, y era golazo, por la jugada. Exactamente, por la jugada previa, Felipe, como viste, la jugada del Canal Bill. Se lo pierde de nuevo el goleador de este partido, Freddy Bravo, recordar que el jugador Freddy Bravo, en la primera fecha, hace los dos goles contra Bandera, en el empate dos a goles. Mira, el goleador del equipo, don Omar Bravo, que, bueno, ya hizo tres, que puede perderse uno, don Omar. Correcto, y hoy nos están viendo 74 personas, y entre esas personas, ¿sabe quién? ¿Quién? Mi madre. Saludos a la madre de Don Omar, saludos a la madre de Don Omar. Y a la madre de José también, que está viendo, ¿ah? Mi mamá no, mi mamá también no la come, y ya está. Mira, cuidado. Exactamente, mira, que sería el casi, casi. Uy, se venía nuevamente el casi, casi. Hay que estar muy atento, ¿eh? Mi mamá me veía al principio, me escuchaba y todo, ahora ya no, ya. Más que ver, prefieres llamar. Uy, sí, eso sí. Ojo, Don Omar, que se viene Tapia, para el cuadro del Carrera. La recupera nuevamente, se viene Tapia. La pisa Tapia, la pasa Tapia, va a meter el centro al segundo paro, y la sacan. Ahí le puede pegar, ¿eh? Ahí sí, ahora está para pegarle. Uy, le rebota la defensa, va nuevamente el cuadro del Carrera, que le pone fuerza, le pone ganas, le pone coraje para... Oye, Tapia, Tapia muy bien, la hace cortita, muy bien Tapia, van a llegar a la línea de fondo, el paso atrás de Tapia. Ah, no dicen la puntiaron justo. La saca... Oye, ahí viene llegando Lemua, viene llegando ahí Lemua con el crack, ahí viene llegando Israel Sisterna y el Regalona. Este partido no para, hay intensidad, José. Exactamente, Don Omar, dice Rodrigo, le decían, ¿se lo comió? Sí, se lo comió, recién no va la gente del canal. Ojo que viene el balonazo largo para la gente del canal, le va Pacheco, la gana Pacheco. Uy, pero preciso, preciso, preciso. Milimétricamente el pie de Pacheco... ¿Se iba solo el de Canal Vicle? Exactamente, Don Omar, el número 9, Juan Pino. Uy, no, offside. ¿Lo vio usted, Don Omar? Sí, offside. Don Felipe, ¿cómo vio esa última? ¿Sabes qué, José? Creo que tú tienes mejor ubicación que yo en esa precisa jugada, bro. Exactamente, pero estaba compartida leyendo los mensajes, por eso te preguntaba, pero está bien, ya estaba en la misma línea, sí, es verdad. Ojo, Don Omar, que se ve en el cuadro del carro, la tiene el... Oye, que incisivo, el casi Don Omar, ¿eh? Le ha faltado el casi para el gol. Exactamente, ¿no? Un resultado totalmente incierto. Mirá que dice Llevo, va a ser el paquete del Lemoy. Y Fabián... Uy, le pegó. Uy, que ha tenido mala suerte, ¿eh? Mala suerte en la definición la gente del Carrera. Hasta el momento no quiere nada el arco con Carrera. Exactamente, dice Fabián, aguante el CV, dice Carlos Alberto... Alberto, digo, Villarroel Ojeda, excelente transmisión, muchachos, saludos desde... Del Manini, del Tama. El Manini era del canal, ¿eh? Manini, yo lo conocí en el canal, pero ahora se fue al Tama, Tama. Ah, mira, ahí el mercado de pases. El mercado de pases se movió. Uf, de qué manera Don Omar la tiene Tavia. Tavia juega con... Casi, casi, la tiene, casi, casi, la pierde. Casi, casi, juega nuevamente en la... Uy, está muy centralizado el fútbol de Don Omar, ¿eh? Está como un embudo, todo por el centro. Claro, tratando de emparejar las cosas al Carrera, ahora está en el territorio de Canal Beagle. Y no ha podido salir. Exactamente, no cobra falta, solamente asistencia para Bravo, pero se paró el tiro, ¿eh? Se paró el tiro y va a tener que jugar el Carrera, según lo que señaló el árbitro, ¿no? Sí, exactamente, ahí se la devuelve al Carrera, como el lenguaje del árbitro de Seña. Uno ya sabe cómo movió la... Eso es un bravo para el árbitro, Don Omar, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo ejecutado, nuevamente se viene el cuadro del Carrera, buscando el empate. Ya estamos en casi 20 minutos de este primer tiempo. Habrían para Tapia, pero lo ganan primero en defensa. Sí, falta. Falta, falta, clara, Don Omar. Oye, mirá quién está, Don Omar. ¿Quién está? Don Juanito Roberto Gildes Ramírez. Dice, saludos, José, ¿cómo van? Recién me enchufo, pero si no, tiene que ver la pantalla arriba, nomás póngaselo en lente y mira la pantalla arriba. No, Don Juanito, 1-0, lo gana el CB. Gol de Bravo al minuto 8. No, no sé en qué minuto fue, Don Omar, pero gol de Bravo. Eso sí. Oye, la gente, si quiere, voy a ir... Bueno, ya se metieron ya. Pero Nicolás Vilche dice, saludos, aguante el José Miguel Carrera. Está aquí al ladito, está aquí al ladito nuestro. Ahí está. Que juegan los señores más ratito. Se van a preparar para jugar más ratito. Ojo, Don Omar, que se viene Tapia para el cuadro del José Miguel Carrera que le pega el arco. Gol. 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 Vector Tito Tapia, Omar Cortés Godoy, el número 7, que gola. No fue gol, ya tiene pega para después de la transmisión cuando llega a la casa de Don Omar. Evitar el medio golazo Tremendo golazo de Héctor Tapia Para el cuadro del Carrera El empate no podía ser de otra forma Estaba cerradito el cuadro del Canari Qué tiro libre, Omar Qué golazo Tenía pinta de un centro para el cabezazo Pero no, no sorprendió a todos Con ese tiro a puerta, al arco Un golazo Así es Don Omar, Felipe, ¿cómo vio el gol Al borde del campo de juego? Golazo, José para el equipo de Carrera Para el equipo Ticolor Que lo empata cuando ya se empieza a jugar Los últimos minutos de este primer tiempo Lo empata Héctor, Tito Tapia Don Omar, qué golazo de Tapia Un golazo realmente y sorpresivo Por lo menos para mí Que de pronto es distinto verlo a través del visor Así que yo pensé que iba a tirar Iba a centrar, pero no, no, no Al arco nomás Directamente al arco, mira cuando se pierden los goles Mira cómo pesan Don Omar El gol que se perdió acá era el 2-0 Uy, que la hizo bonita Ojo que la hizo bonita Se viene el cuadro en CV Le va a quedar a Bravo Uy, dice que está Upsay Dice que está Upsay Y Bravo Don Omar Que venía saliendo Venía retornando De posición adelantada Igual era malo el pase Pero bueno Por suerte está Upsay Sí, sí Pero viste cómo se lamentó Bravo En esa Don Omar Porque sabía que se había Oiga, ¿merecido el 1-1? Completamente 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 por lo que se ha hecho Lo han hecho en el encuentro Uff Mira, dice Claudio Arancibia Golazo Fue un golazo ahí de tapia Oye, que entretenido Don Omar Cuando los jugadores hacen los goles Miran la cámara O sea, lo miran a usted Está... Está con tan poquito como... O parece que es la primera vez O la segunda No sé, claro Que miran la cámara Sí, sí Hacen el gol Y miran ahí Para dedicarle el gol A lo mejor a alguien de la casa Que lo está viendo A través de la señal de Telefútbol Y por supuesto Don Omar El día sábado Que ocurre a las 2 y media de la tarde En las cachas de Marcelo Salas La inauguración de la escuela Exactamente Don Omar El día sábado A las 14 horas de inauguración De la escuela de fútbol Santiago Wander Sede Viña del Mar A recordar Desde las 14 y 30 horas Estarán ahí los profesores Niños de los 3 A los 17 años A cargo por supuesto Del Gran Omar Cortecoday No ¿Usted no? Adrián Ojo que se viene Tapia Nuevamente Don Omar Ojo que se viene Tapia Nuevamente Al arco ¿Te imaginas el segundo? No, ahora sí Ahora el arquero sale perfectamente Pero se la jugó por lo mismo Se la jugó Y después Don Omar si le hace un gol así Después va por el segundo Cerramos la cancha No, no, no Vamos a que nos jueguen Los serios después No, no Vamos a esos ojos Atentos La tiene el Lobito Mira la tiene el Lobito Lorca Que está pintado Ahí Lobito Lorca Pintado de amarillo Centraliza en el Fénico Empieza a tocar ahí ¿Sabes lo que pasa Don Omar con el Carrera? Que tocan en el Muy centralizado Es lo contrario del Canal El Canal siempre está buscando Está buscando Digo La banda para hacer las descargas Y entretenido Para que sea una Una propuesta diferente De juego Exactamente Don Omar Luis Alejandro Trujillo Pérez Dice Vamos Canal Bill Oh, va bien Va bien, va bien Va bien Se viene el cuadro del Carrera Que quiere buscar el Segundo pase centralizado Pero muy bien en defensa Uy, estaba Le quedó igual Le quedó Le va a quedar a Tapia Que le pega con un fierro Engancha Oh, qué bien No le queda para el No le queda Ah, no le pegó con la zurda No le quiso pegar con la zurda Dar el pase al medio Y se va al saque de fondo Para el CV de Don Omar O no tiene zurda O no se atrevió No sé Pero era para la zurda No tiene zurda No, se notó el tiro Que no tenía zurda Bueno, con la derecha Que tiene Don Omar Yo creo que la zurda Está de más No, nunca está de más Pero bueno Podría haberse atreviado Sí, sí El otro día escuchaba Un comentarista en el TNT Que había sido futbolista Y dice que de repente Pasa Que no le da Le debe pegarle con el pie No más hábil Menos hábil Sí, sí Ojo Don Omar Que se ve que va a entrar A la zona caliente El pase para Bravo Y no Le pega al arco Y le llega nomás A las manos del portero Cabrera Uno a uno Gran partido Oye, gran sintonía Don Omar Sí, división Super Senior Aquí en la asociación Viña del Mar En el estadio Sausalito 2 Carrera versus Canal Vígil Exactamente 72 personas Que están disfrutando Mano a mano Clara La distancia Ahí está Tiro libre Tiro libre Tiro libre Para la escuadra del canal Que quiere irse Una nueva emoción Exactamente Uy, un puro Un pateador Toma el balón Dentro de Ida No se complica la existencia No Sigue nomás En el En la Frente al balón Omar A esta distancia Ojo Don Omar Buena distancia Considerando que una cancha chica Puede ser Ahí puede ser Se viene el cuadro del canal Gran posibilidad Gran posibilidad Si el vato del árbitro Le va a pegar al arco Le pega el pase abajo El portero estuvo muy bien El portero estuvo muy bien Jugada preparada De la gente Del canal Que casi le resulta Uy, ahí se equivocan Ahí se equivocan Se equivocan La gente del canal Se viene Tapia Así Tapia Para el casi casi Ojo que se viene El casi casi Que va a entrar La zona caliente Se prepara para Disparar Uy, se preparaba El casi casi Ya le están adivinando El enganche Se dentro Exactamente Debería probar Hacia afuera O pegarle de una Exactamente Oye, que buena jugada La que hizo Se ve recién Don Omar Si, no, si Al principio Parecía como que Se iba a imponer Carrera Pero lentamente Empezó a emperejar Las acciones Beagle Mostrando un buen fútbol Exactamente Don Omar Mira el que la juega Al primer palo El taquito Dentro del área Le va a tener que pegarle El carrera Le pegó El portero El portero espectacular Pero en segunda instancia El defensa La saca Lo que era El segundo para la carrera Felipe Como acaba de ver La última del carrera Si, complicada la cosa Un córner para el equipo Tricolor Ya se viene a figurarse Exactamente Lo va a hacer Tapia Para el cuadro Del carrera Uy, se cerraba Se cerraba Omar Cortés Godoy Estamos viviendo ya El El minuto 28 28 ya De este Primer tiempo Primer partido De la jornada Le están empatando a uno Empate a uno Pero muy buen partido Que se está viendo acá Por supuesto A través de la señal de Telefundo Saludar también A nuestros amigos De Casa Monarde Ahí en calle Cruceros 183 Viña del Mar Y también por supuesto A Transfer Viña La mejor La mejor Empresa de transportes En la quinta región Y por supuesto No olvidarlos A Clínica Dental Gómez Carrello Frente al Sanatorio Marítimo Los mejores presos La mejor atención En Clínica Dental Gómez Carrello Ojo Don Omar Se viene Tapia nuevamente Tapia Le pega al arco Tapia 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 Gol De José Miguel Carrera Héctor Tito Tapia Para el cuadro Tricolor El segundo Ah Don Omar Tengo que decirte algo Ya lo agarró de casero Lo agarró de casero Segunda pelota Y es el gol De José Miguel Carrera Cuando esto Ya sacaba Es el segundo Don Omar Dos para Carrera Uno para el cuadro Del CB Si tal como usted lo dice Lo agarró de casero Ya en la tercera vez Anteriormente ¿Te acuerdas Que también intentó Golazo Demostrando que tiene Un tremendo buen pie El jugador ¿Cuánto me dijiste? Tapia Para el casi Se va el casi Se va el casi Juega atrás el casi Oye Don Omar ¿Sabés qué? Ya sé por qué le dicen casi Felipe ¿Cómo viste el gol Del Carrera? Allá a la distancia Allá al ras del campo De juego Especialidad de la casa Para el tricolor José La aumenta del marcador Se viene canal Ojo que se venía canal Choque nomás Choca nomás Ahí queda el balón Y no se quiso Complicar el bravo Señoras Y esto Este partido Este primer tiempo Se acaba acá En el estadio En la cancha De Sausalito Dos Dos para el Carrera Obra Del jugador Tapia Dos golazos Uno para el CB Gol de Bravo Y esto Marco Orteco Dejamos hasta acá Van a quedar por supuesto Nos vamos a comerciales Y volvemos con esta Segunda patita De este entretenido partido Acá en el sector De Sausalito Ya estamos José Ya estamos Como dijo Don Omar Para este Oye que partido Don Omar Ya no es sorpresa Ya Ya no es sorpresa Los partidos Que hemos estado Llevando En lo que es La serie Super Senior Yo me acuerdo Don Omar Hace dos, tres años atrás Yo venía a cubrir acá Y los partidos Super Senior Eran más lentos Que Río de Manjar Pero en este caso No Los partidos Que hemos hecho De excepción de uno Que fue Tarapacá Con Colina Se acuerda Que Tarapacá Tenía menos elementos Ha sido Ha cambiado totalmente El fútbol Al menos en esa división Y eso hay que considerar Don Omar La para Ojo que es La gran para Que hubo De fútbol Así que Y así todo Se ha visto Un excelente nivel Acá Por lo menos En la viña Lo que hemos cubierto En esta En esta serie Acá en el sector De Saussanito José ¿El cordón? Sí A ver si me lo pongo Al revés Ahí yo creo que No va a molestar Y como El pito feo Don Omar Pero comenzó No más Este segundo tiempo Donde el cuadro De carrera No está venciendo Está ganando Está triunfando Por dos tantos Contra uno Dieron vuelta El partido Don Omar Lo dieron vuelta Caían por un tanto Contra cero Con gol de Bravo Para el cuadro Del canal Bible Pero Al pasar No más el tiempo Con dos golazos O sea, salen dos golazos De Héctor Tapia El cuadro Carradino Está venciendo Se está llevando Sus primeros tres puntos Para la casa Sí Muy Buen Muy interesante partido Así es que Nos queda Todo este segundo tiempo Para ver Qué puede hacer Canal Bible Y en una de esas Aumentar el marcador Del carrero Así que está muy interesante Cuidado Cuidado como dijo Omar Se viene el casi casi Veniendo el juego Por la orilla La sacan Al tiro de esquina Número uno Para el cuadro Del carrero Recién comenzado Este segundo tiempo Que lo está ganando Por los tantos contra uno Hay harto fútbol Ahí se ve a lo lejos Las luces de la cancha Santinero Exactamente Y Santinero Está jugando El GF Versus Chile Obrero GF Chile Obrero Que nuestro compañero Pancho Santinero Va a dar la información Más ratito Si ganó Sí Porque si perdieron Nos va a decir Ojo que se viene El cuadro del carrero Arriba La gana Se viene la salida Para el cuadro Del carrero La recupera No más ahí En campo propio Ojo que la pide También por el sector derecho Se viene el casi casi Se viene el casi casi Engancha Que bien Le pega al arco El casi casi Pero casi casi Omar Casi casi Era el segundo El tercero Oye que se ha perdido El casi casi El casi casi Primera vez que veo Alguien que le dicen Que le cae tan bien el nombre Ojo Don Omar Que se viene la mente El casi casi No, no, no Se viene nada para nada Y salió Salió completamente La férica Y el tiro de esquina Para el carrera Don Omar Sigue el peligro Empezó al tiro movidito Con la emoción De la posibilidad De aumentar el marcador Exactamente Dice Américo Muy buena noche muchachos Oye que olinda la cajita Para el generador Si Agradecer a Américo Cuidado Que espectacular la cajita Se viene el tiro de esquina Al cuadro del carrera Queda corto nomás Y se viene la salida Pero mira está bien adelante Está haciendo un pressing Muy muy adelante Estaba más solo Que Demasiado Estaba más solo Que un rondín Está bien el carrera Está bien el carrera Ojo Cuéntale a la gente Aquí en salud Ahí es nuestro amigo El nuevo amigo Chocolo De sector de Chocolo De forestal El negro Bueno para la pelota Oye que mencionó Américo Lo eché de menos No sé En el turno No No sé si es que no estamos Pero igual se echa de menos Impresionante Estoy impresionado Se pasaron el dato Sí Es que bueno Todo esto Lo que le lleva Es el nivel del partido Y este partido Está muy bueno Exactamente Muy muy buen nivel Del cuadro del carrera Y el CV Carrera lo está ganando Se venía el pase Oye Tapia Ahí va la marca Tapia Va la marca Tapia Le enganchan Sigue avanzando La gente del Canal Bill La tiene Abriendo el campo Uy Mira Que se va bien Que se va bien Está en upside Siga nomás Siga nomás Ahora sí Pueden convidarla atrás Le va a llegar A Tapia Uy no Pero estuvo bien Estuvo bien Ahí yo encuentro Todo nomás El El defensa El Ricardo Valenzuela El defensa Del carrera Ya que Si la tocaba antes Le iba a saltar Los dos jugadores En upside El silbato No está sonando Oye El silbato Feo Oiga Felipe ¿Cómo se escucha El silbato Ahí abajo? Felipe ¿Cómo se escucha El silbato Ahí abajo? No le escucha Viene el carrera Ahí sí La terna referil Exactamente Después de esta Me la da Felipe ¿Te parece? Ojo Que se venía Ahora sí Felipe Te escuchamos Terna referil Para este partido Ojo Que se venía Al canal Pero siga nomás Felipe Ya Terna referil José El hábito El hábito Central Este partido Es el señor Oscar Carrera Por el El primer Lightman Que corre Por el lado Del turno José Es Pablo Noubes Y el que corre Por el lado De la galería Es el señor Manuel Villarruel Exactamente Felipe ¿Fue el que llegó tarde? ¿Eh? ¿Qué no? De sapo No más De sapo No más Por los 5 o 10 minutos Y a causa Eso se va a regresar Oh Qué buena la información Que nos da Felipe Donomar Se accidentó uno De los asistentes Por eso Sí De hecho No quería que lo dijeran Pero No pero está bien Para no seguir Criticándolo Está bien Ojo Donomar Que le pega Tapia al arco Y el portero El portero Estuvo notable En esta Ya le agarró La mano Pero hace rato Sí Afirmate Que cualquier tiro libre Que sea más o menos cerca Le va a pegar Tapia No lo va a poder creer El arquero Va a soñar con Tito Tapia Ojo Que se viene El cuadro del carrera Abriendo el campo De juego Con Valenzuena La tiene Valenzuena Toca con el casi casi Se va el casi casi La toca con Lobito Lobito quiere abrir el juego Le pide mano Uy pedía mano Siga nomás Bueno Estamos mejor posicionados Nosotros Offside Offside de Valenzuena Donomar Bueno Bueno Todos lo reclaman ahí Es un partido intenso Este super senior Muy buen partido Exactamente Lleva la pelota Tiene que hacerlo Para llevarse la pelota Pero Ojo Que guay Bueno Lo habíamos visto El otro día Valenzuela Pero no me acordaba Ese tremendo Disparo que tiene Mira de nuevo De nuevo Se viene el cuadro El carrera Se venía nomás Se viene Salió 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 Completita Nomás Y saludar Por supuesto A nuestros amigos De Escuela de Foto Santiago Guander Que el día sábado Va a contar de las 14 30 horas En las canchas De Marcelo Salas Abren su nueva escuela A todos invitados Niños desde los 3 años Hasta los 17 Niños y niñas Obviamente Donomar Exactamente Todos los parabienes Para esa gran escuela Que ha hecho Tanto por las formaciones De los niños y niñas Exactamente Donomar 10 jugadores 10 jugadores De la escuelita Se fueron A las cadetes de Wander Impresionante Falta clara Falta clara Falta clara Nomás ahí Del defensa Del cuadro De Canal Bigly Y estilo libre Que adivine Donomar ¿Quién le va a pagar? El autor de los goles Héctor Tapia Bueno Empezó parecido Como el primer tiempo Que se fue encima Una carrera Vamos a ver Si logra Al igual que el primer tiempo Salir de esta presión Canal Bigly Mira lo dice el gato Paciencia Paciencia hay que tener Ah ya lo Ya sé por qué No dice paciencia Saludar a Viña Transfer También Dos mejores buses Minibuses Para Empresas Nos saludan desde Arica Mauricio Vargas Saludan a Mauricio Vargas Desde Arica Más conocido como El Mauri El Mauri Viña Transfer Como digo Viajes Viajes Dentro de la comuna Y fuera de la región Con Viña Transfer Está con Telefútbol Y goles de varios Tiro de esquina Donomar Tiro de esquina Presiona y presiona Al Carrera Supersenior Tiro de esquina Clínica Dental Gómez Carreño Juega en corto Le va a pegar Tapia Ojo que Tapia Le pega bien Le pegó mal Tapia Justamente como lo dijo usted Donomar Va la pelea Ahí va la marca Falta de Bravo No le gustó Falta de Bravo Él lo agarra primero Hombre corta Él lo agarra primero Hombre corta Se escuchó clarito Donomar Se escuchó Clarita Cortala pues Mauricio Daniel Dice gracias a los panelistas Para esta transmisión Desde Arica José Miguel Carrera Vamos Tapia Tiene su barra Tapia Donomar Bueno después de esos goles Yo creo que Él hace barra Sí Hasta el momento El gol O uno de los goles De este partido Exactamente Se viene el cuadro Del Carrera La va a meter A la idea No la agarra Primero en defensa Oye Quedó sin vecina Donomar El canal Pero ahora Pero ahora puede a lo mejor Recuperarse Ya por lo menos Está En función de ataque Como te decía Le pasó algo similar En el primer tiempo Oh disculpe Donomar Que apareció Apareció El sueño Mira porque el partido Este es bombe Porque el hombre está Tipo cinco y media Ya en pie En pie Claro Cinco y medio Cuarto para seis Así ya estamos Así que pero solo por eso Aunque está muy bueno el partido En este segundo tiempo Más protagonista El cuadro del Carrera Pero ahí el CBC Se hace sus mañas Para poder ahí buscar El empate Ya que están cayendo Por dos Tentos contra uno En el minuto 10 Ya Donomar Minuto ocho Casi nueve Oh ya estoy adelantado ¿Se acuerda que le hicieron Un reloj adelantado? Si si Mira que la gana el cuadro Carrerino Que está ganando Está en ganancia Por dos Tentos contra uno Falta arriba Falta arriba Donomar Y el tiro libre Para el Carrera Oye Omar El día sábado Se puede venir bonito El sábado Se puede venir bonito Hay varias cosas ahí Si La inauguración De la escuela Santiago Wander Exactamente Dos y media Dos y media Catorce Treinta Hora de la escuela De fútbol Santiago Wander Y en la tardecita El gran clásico De Gómez Carreño Se viene Tapia Se viene Tapia Engancha Tapia Le queda para la derecha Un tiro lateral Un tiro lateral Exactamente Bueno vamos a estar avisando Pertinentemente El día sábado Una vez que ya lo concretemos Exactamente Cuando concretemos ya la negociación Con la agente El Peña Y la agente El Quinto Le quedaba Lobito Quería hacer Una de fantasía La recupera Está encendido Lobito Está encendido Lobito Oye Sabes que Marcos Teco Hoy pasan los años Y Lobito Cada año mejora Como el vino Ahí Lorca Luis Lorca Del cuadro El Carrera Exactamente Mucha gente viéndonos Exactamente Mucha gente gozando Del fútbol Amatera A esta hora de la noche Acá En el sector De Sausalito 2 Donde ya no nos acostumbro A estar aquí Don Romana Si De todas maneras Como te decía Ya varias veces Te he dicho Sobre todo Con estas divisiones Exactamente Pero el día sábado Oye Está bien el lindo El clásico El sábado El domingo Con la gola Católica Pero el sábado De otro mejor Ojo Que está bien Está bien Estar en la zona Caliente La gente El canal Se preparan Para Desfundar Para pegar El balonazo Uy Don Omar Don Omar Como me pierdo Una posibilidad Clara La gente Del CB Felipe Con el dolor De su corazón Como vio Esa Del CB No Se adelantó La jugada No nada que decir José Repone el fondo El equipo Tricolor Lo gana El equipo De carrera Por dos goles Contra uno Dos golazos De Héctor Stami Y el descuento Para el equipo Del CB Freddy Bravo Se viene El equipo Del CB Se viene El CB Pero la recuperan Defensa Mano clara Del ataque Del cuadro De ganar Vigre La van a jugar Rápido Está ganando Dos a uno Se viene rápido El cuadro Del Carrera La tiene Lorca Lorca Lo sacaron Se sacaron A Lorca Oye que hace El año Lorca Se generó Un lateral Si no tenía Con quien A quien Dársela La peleó Nomás Y por lo menos Ganó Un saque lateral Exactamente Don Omar No tenía Con quien Jugar Y jugó Y la luchó Y se ganó Un lateral Para el cuadro Del Carrera Estamos moviendo Uy Ya hasta ahora Usted sabe Don Omar Que la vista Me empieza Ya a fallar Dice una consulta Amigos ¿Qué hora Solicione Lobito tiene pacto Con el diablo ¿No dicen aquí? Oiga José Don Omar El número nueve De Canal Beagle Nuevamente Que hemos visto Varias situaciones De aquellas Usa lentes Gonzalo Pérez Gonzalito Pérez Usa lentes Para poder jugar Don Omar Me pregunta Aquí que nuestro amigo Uy Oye no cobró nada No cobró nada Don Omar Yo veo ahí algo Ahora sí No, no Dice no cobró Mire la mano del álvaro Está hacia abajo Es porque solamente Van a darle atención Nos pregunta Don Omar Nuestro amigo ¿Qué otra asociación Hay cuarta adulto? ¿Usted sabe la respuesta? Me la deja Muchas gracias Don Omar Yo sé que usted la sabe Pero yo me la deja a mí Sí Reña Calto Solamente Reña Calto Y Forestal Tienen cuarta adulto Lo que es el Van 13 Reña Calto Y Forestal Tienen cuarta adulto Y la respuesta Para nuestro amigo Hans Fue en salida B.C. Ojo Que se viene Tapia Salió bien Salió bien El casi Casi Salió bien El casi Casi Se viene El casi Se viene El casi Y como dice Casi Casi Omar Cortes Godoy Casi Casi El arquero Estuvo notable Omar No hay caso No hay caso Con el casi Se ha perdió Lo tienen para Darle emoción Al partido Pero no Para quedar con los goles Oye Omar Cortes Godoy Se ha perdió Yo creo Que es fácil 4 o 5 goles Es bueno El casi Casi Hace los goles Casi Hace los goles Impresionante Ojo Que se viene El cuadro El canal Están cayendo Pero no No le restemos mérito Al Al arquero Ojo No Estuvo bien Al arquero Oye Donor Bajó la temperatura Si Si Yo estoy tratando De no No pensar en eso No pensar en eso No es que con mi corte de pelo Justo donde estoy Aparte que usted hoy día No trajo el termo No porque venía del trabajo Yo pensé que usted Le iba a traer Durmante Imagínese hago el termo Cuando salgo a las 6 De la mañana Ya hasta ahora Está helado Más que helado En realidad Pero mañana podría ser Ah no El día sábado Tiro libre Para Canal Beagle Exactamente Que quiere empatarlo Exactamente Don Omar Que quiere empatarlo Ya se empezó a A estancar ahí En zona contraria Pero Ahí Uy Empiezan los retos Los retos entre ellos Exactamente Ya empiezan ahí Las calenturas internas Del equipo Entre ellos mismos Muy bien ahí posicionado Uno contra uno Exactamente Que le pegue Tapia Como si Tapia Del otro equipo Don Omar No, no, no La gente ahí No, no Que le pegue Que tan viajo Que le pega bien Le pega bien También le va a meter Al punto penal El arquero Se queda Con la pelotita Mar Cortego Doy Acá en Sausalito 2 Saluda a tanta gente Al KS Container Al Gato Cósmico Al Guadala Tanta gente Dice el casi casi El casi casi Es otro que tiene pacto Con el cole Tiene como Tiene el mundial Del 62 Falta bien a quien va La pelota Va Tapia Pero El tiro de Tapia Podría resultar Igual Aunque Más frontal Como le pega fuerte Y precisamente Va Tapia Si va Tapia Pero ya hay otro Que pesca el balón Pero ¿Qué le hizo ya Otra vez? Para la mano Para la mano No salió en cámara No salió Yo estoy viendo En la imagen No pero va Tapia Ojo Donomar Que se va Tapia Le pega al arco Tapia Va al segundo palo ¿Sabes quién se metía Por el segundo palo Donomar? ¿Quién se metía? El casi casi Cambio Felipe Cambio Casa Monarde En el cuadro En Carrera Cambio en el equipo De Carrera El equipo tricolor José Entra con la número 11 José Álvarez Sale con la número 9 Luis Lorca Sale el Lobito Sale Luis Lorca Y entra José Miguel Álvarez Donomar Seguido nuestro Don José Miguel Sí Héctor Tapia Cuando le pegó Se metió el casi casi Pero no alcanzó a llegar No llegó el casi casi Oye el gol Que se ha perdido Casi llegó Y eso que llegó Como a las 4 y media Llegó junto con Felipe No lo puede creer No lo puede creer Justo hoy día Para las cámaras De Telefútbol Pero bueno Le hace honor A su apodo Por lo menos Arrastra Marcas No bastante Donomar Se ve en el cuadro Se ve dentro del área Uy Podría haber sido penal Podría haber sido penal Donomar Tranquilamente La jugada Pero el óperto dice Que no está el asistente Cerquil también Pero aquí a la distancia Yo podría haber visto Tranquilamente Bueno un penal Sí pero bueno Confiemos en que el asistente Es un super asistente ¿Cuál habrá sido El que se cayó? Ah buena pregunta El que esté cojeando Ojo que se viene Canal B Y va a entrar a la zona caliente Le va a pegar ahí De primera Pero muy mansita Mansita a las manos Del portero Felipe Sí José Te voy a recordar Otro cambio Que hubo en el equipo De Canal B En mitad de tiempo Que el jugador Ingresó tarde El que entró Ahora es el que está En la cancha Porque llegó tarde El cambio En Canal B Fue el siguiente Entra con la número 0-6 Porque hay otro jugador Con la 6 en cancha Así que Es el cambio El número 0-6 Giovanni Valini Y sale con la número 15 Pires Santibáñez Que era el central Del primer tiempo Que salió Lesionado A causa de un tirón Perfecto Ahí la información Pintan de amarillo El jugador del Carrera Lo está ganando El tricolor Como dice Felipe El J3 Dos goles contra uno Se viene el cuadro El Canal Que ya empató Empató el primer partido Ante el Bandera de Chile Carrera cayó Recordar que cayó 5-3 Ante la escuadra René Quitral Y bueno Ahora están sumando Sus primeros tres puntos Canal Bicri No se deja No se ha vuelvencido Ahora como que Canal Bicri Salió un poquito Sí Y tiene con qué Así que Uy ahí tiene Ojo Don Omar Que se en el cuadro Canal Bicri Segundo Uy desviado Desviado Omar Cortecos Hoy el encuentro La lógica de esto Ya sé por qué Canal Bicri había empezado Tan mal Porque teníamos jugar menos Según lo que nos comentaba Nuestro compañero Felipe Meldocotu Meldocotu Mildocotu Mildocotu Mitocondria Nada que ver Mitocondria ¿Dónde sacó mitocondria? Nuestro amigo Pancho Santiné Dijo mitocondria Nada que ver Meldotocu Se viene el saque de fondo Para la carrera Que lo está ganando Que está vinciendo Que está triunfando Se viene Tapia Que pase Después al casi casi Hoy se cambió de lado Casi casi ahora Mira Para ver si ahora Sí le puede resultar Exactamente Ahora está cargando Por el lado derecho Del ataque del carrera Felipe Nos cuenta ¿Qué sucede? ¿Qué acontece al borde Del campo de juego? José Lo que pasa Es que el equipo De Canal Ville Entró originalmente Cuando el pitazo Empezó a correr Con 11 jugadores Tenía una banca Y ese jugador Llegó tarde Y por causa de eso Entró en el segundo tiempo Porque también Se lesionó un jugador Ah perfecto 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 Exacto Se viene el casi casi Juega atrás Se va a centralizar Va bien Va bien el casi 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 Tira en el centro Y se equivoca Golazo Gol 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 Casamonard En el Sausalito Número 2 El cuadro del carrera Le pone la lápida Yo creo Don Omar Le pone la lápida Al cuadro de Canal Ville Y es el tercero Que jugada Como el ABC El fútbol Empezó por el sector Derecho Centralizan Y la palabra mágica Gol del carrera Finalmente Quien hizo el gol José La verdad No veo el número Escuchai en el público El casi casi Habrá sido No, no fue casi casi Felipe Cuéntanos Quien hizo el gol Para el carrera Mira yo tengo Para que lo identifique De Zapatino Naranjo Zapatino Amarillo El número Espera un momento Vale Va a ser el córner ahora Felipe El gol de carrera Lo hace el número 9 Luis Lorca No, no Salió Lorca No puede ser No puede ser Restifícalo Felipe Por fin Va al tiro de esquina Tiro de esquina Para el carrera Ya Felipe Aquí tengo la información Estoy más rápido que tú Carlos Escudero El autor del gol Del carrera Oye cambia las camisetas No se ven los números Luego si no se ven los números Oiga José Don Omar El casi casi Qué número tiene Bueno Si es que lo vio Cuando se podía ver No tengo acá el nombre Lo ubico por el nombre Ah por el nombre Ah ya Le pusieron Casi casi Valenzuela El número 10 El número 10 Exactamente 3 a 1 Lo está ganando el cuadro El carrera Lo da vuelta Oye que parecía Lo que pasó en Gómez Carrera Yo otro día Don Omar ¿Se acuerda? Exactamente Yo en algún minuto De la transmisión Le dije Ojo que se viene el canal Vicky Quiere buscar el descuento Va a entrar a zona Caliente Va a presionar Muy bien La presión de Valenzuela Y el tiro de esquina Para el CB Don Omar La gente del carrera Como debe estar de contenta Exactamente Felipe te escucho El gol de carrera Lo hizo el número 13 Carlos Juguet Vale 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 Gracias Ahí está Carlos Escudero El autor del gol El 3 Es el tercero Se viene el cuadro El 4 Se ve Que va a meter la pelota Al área La saca Valenzuela Le va a quedar A don José Miguel Mira como la saca Don José Miguel Ah que talento Le pone José Miguel Y afirmate Que se viene el cuadro Del carrera Se viene el casi 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 Está como hasta Casi llega A 18 cuerpos El casi casi De llegar en esa Don Omar Uy casi 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 La recupera Que salida limpia Salida limpiecita De la gente Del canal Big Están cayendo Por 3 a 1 Pero un partido Muy bueno Don Omar Si Ojo que se puede venir El descuento Se viene el cuadro El CB Va a centralizar El esférico Pero no llega Hasta ahí nomás Llega hasta ahí nomás Le va a llegar Mira ojo Con Tapia Ojo con Tapia Que lo tocan arriba Nada Dice nada Siga siga Se viene el cuadro El canal Big Controla el balón Controla el esférico Busca ataca Quiere llegar Al descuento Oye sigue Valenzuela En el piso Ahí le cobran Opsay Opsay Pero jugador Ni se percató No Se percató No cobró falta No es que ahora Recién lo viene Ahora recién viene Recién lo viene A auxiliar Y amarilla Amarilla para otro Amarilla para otro Amarilla para otro Que definitivamente Veo el puro cuadro blanco De ese centro No veo el número Felipe ¿A quién pintaron De amarillo Tarjeta amarilla Casa Monarde El número 5 El número 5 Era el número 5 Felipe El número 5 El número 5 Del carrera El número 5 Cristian Tapia Debe ser familiar De Tito Tapia ¿No? ¿Sí? Sí Los hinchas Que están acá No, don Mauricio El presidente Ah, el presidente El presidente El carrera El tenis lo saluda No, si lo saludan De Naste Donde llegamos Sí, presidente Ahí del carrera Oye, suena fuerte La moto Se viene Bravo Se viene Bravo Uy, le pego Ojo que puede ser peligroso Amar corte Gol Uy Ahí estuvo el portero Uy, viene el portero Yo pensé Hubiera sido noche De golazos Era una pelota Que se veía Sin mucho veneno Pero casi, casi Se veía inofensiva Inofensiva Don Omar Se veía en el cuadro Del carrera Oye, qué partido Partidazo Que se está llevando La gente Que lo está viendo También de la señal De Telefútbol Y goles de barrio Por supuesto Con nuestro amigo Felipe Meldo Toku Hidalgo Que está al borde Del campo de juego Ahí con el corazón Medio destrozado Pero bueno Son cosas del fútbol Don Omar Sí, por supuesto ¿Se acuerda usted? Hay que saber Llevar la derrota ¿En San Felipe ¿Se acuerda cómo estaba usted? Sí, sí, sí Uhhh Imagínense cómo estaba yo Cuando perdí la final Claro, no tuve la suerte De estar transmitiendo Pero me costó 18 días Ver el partido Ojo Don Omar Que se viene Uy, se viene El cerebro El arquero Llega abajo Oye, recordando Que casi casi El partido anterior Fue el arquero Fue el arquero Casi casi En el carrera Por eso casi casi Llegaba A los Por eso casi casi Le hicieron cuatro Ojo que Ojo que se viene Tapia La pide El casi casi La pide casi Está bien Sigue bien Casi casi Sigue bien Casi casi Levantan bandera Dice que Oye, no me convence Para el asistente De allá Don Omar Está petrificado del frío Está congelado parece Oye, no está viendo Marcos Alan Castillo Que también es Arquero Hace rato que no lo veo jugar Pero bueno, es otra cosa Ah, no me llega todavía Ese mensaje Pero un saludo a Marcos Y Arquero también Igual que el que habla Arquero A no ser que se haya cambiado De club Del 89 ¿Era del poblacional? Sí También jugó en Glorias O mejor ahora volvió a Glorias ¿Quién sabe? Ojo Don Omar Que se viene en el canal Oye, ¿cómo va a estar Este segundo tiempo? Segundo tiempo De los Super Senior 24 minutos José Uy, le queda poquito Le queda poquito Y ahí están ya preparando Haciendo el trabajo De activación Y pre-competencia La gente del canal Viglia Están del arco La gente del carrera Oye, mañana ¿Cómo van a disfrutar Los gols? Porque hay que subirlo Sí Como el de la niña Javiera Del 3 estrellas Oye, ¿quién es el golazo De la Javi? Golazo Golazo de la Javi Ojo Don Omar Que se viene en el cuadro Del canal Viglia Quiere buscar por lo menos Un descuento Don Omar Que le dé el ímpetu Las ganas de poder buscar El empate Lo está ganando El carrera Ya se va el carrera Se viene Como decían amigos Se viene, se viene Se viene, se viene Se viene El cuadro de Canal Viglia La tiene ahí El número 4 Que va a buscar El pase para Bravo La tenía Bravo La gana Bravo La pierde Bravo Y se viene el carrera Don Omar Mira, mira Como toca carrera Pero ahora está Igual no puede salir Defiende bien Canal Viglia Oye, entró bien Entró bien Entró muy bien Ahí le va a entrar A la zona caliente Le gana por fuerza Sí, pero se cae Uy, Omar corte ¿Por qué no le pegaste antes? ¿Por qué no le pegaste antes? A esa Podría haber sido El descuento Omar Sí, para no quedar Con el cargo de conciencia De que pudiste haber hecho Algo mejor No le pegan al tiro Exactamente Quieren llegar a la boca del arco Exactamente La junta y el autor Del gol La toca con Don José Miquel José Miquel La toca, está muy bien Está ¡No! ¡Qué error! No, para nada Lo habilitaba perfectamente No veo el número El de allá El número 7 Don Omar A mí ya se me mueven Sí, bueno Felipe, ¿cuál es el jugador Que tienes más cerca a ti Y se ve? El número 7 El jugador Marco Riffo Marco Riffo Marco Riffo Digo, habilitaba claramente El asistente Mal en esa Muy mal el asistente Don Omar Estando en la misma línea Bueno, aquí no sabemos Cuando tienen reunión Y yo Luego me río acá Sebastián Andrés Román Patamón Dice Clases de run run Gratis por acá Así que ya sabes Clases de run run Con el profesor Patamón Que le pegan De una manera Oye, que viene a pegarle a Patamón Oye, que tiene paciencia Y lo mandan al choque Pero es lo mismo No, oye, yo no pensé Que tenía el alto aguante Para que le pegan Oye, que le pegan Pero bueno Ojo Don Omar Si esto ya se está acabando Pegan al grandote Le dice Que no se enoja Felipe, tiempo adicional Te ha dicho el asistente El tiempo adicional José No va a haber Simplemente jugamos los 30 Perfecto, correcto Exacto Solamente 30 Eso es el telau Uy, ganó Ojo que se va el casi casi Don Omar Si viene el casi casi Pasa uno Pasa dos Lo toman arriba Nada, dice el asistente Pase, se no más Le dice el asistente Casi le resulta Casi le cobraron No, no le cobraron nada Don Omar Felipe Ay Me salió un gallito Espérate De esta que se Levanta la zona caliente Avanza, avanza, avanza Corre, corre, corre Venga, el hombre Va a pegar abajo el pase Uy, era el pase Era el pase Pero no fue ni pase Ni gol Ni nada Eh, Felipe Es ahí Espérate que estoy escuchándote Ahí alguien que está discutiendo Ahora sí, Felipe De forma unánime Entre yo, Don Omar Don Omar y yo La figura del partido Héctor Tapia, ¿no es cierto Don Omar? Sí, por supuesto Completamente Ah, para que cuando termine corriendo Corriendo Se vaya ahí Para tomarle una notita Antes de que empiece el partido Ok, José No, después Vale, ahí Felipe Por supuesto elegido la figura Obviamente después de esos dos golazos Don Omar Imposible no escogieron La figura del partido Hizo gran Hizo gran Gran partido Independiente Los dos goles Don Omar Exactamente Ahí vamos a A conocer un poquito De sus impresiones Llegó el momento Corre, ya no queda nada 28 minutos, José Exactamente 28 minutos El lunes Empiezan las clases De Run Run Con Patabón Se viene el cuadro El canal Viglic Quiere buscar el descuento Le queda Bravo Golazo Gol Minuto 29 El cuadro del canal Viglic Busca, busca, busca Encuentra Que mejor que en los pies De su goleador Bravo Anota el segundo Don Omar Personal Y el segundo Para el CB 3 a 2 Lo está ganando El carrero amar Golazo Si, si Me había quedado Dando vuelta La jugada anterior Que también hubiera sido Un golazo Pero Había marcado Posición de adelanto Y bueno Todo puede ocurrir Todavía queda Algo de partido Cuidado Cuidado Que se viene el cuadro Del CB Va a ingresar a la área Uy Oiga Don Omar Penal decían Uy Gritaban la barra de pena No, si no fue penal O si No, no fue penal ¿Fue penal? No Fue penal No No, no No, no No pasa nada No pasa nada Ojo que se viene el cuadro De carrera La sacan nomás La va a pelear Casi, casi Van a pelear la pelota Al área Bueno La intención Por lo menos la tenían Ojo que le va a quedar A la gente del canal Se viene Le va a pegar Y el portero En dos tiempos Uy Yomar Casi, casi Hasta el último minuto Hay riesgo Hay peligro Exactamente Hasta el último Respiro Ya estamos viviendo Los 30 Dice Por lo que decía Nuestro compañero No va a haber Tiempo adicional Recordar que el partido Comenzó 17 minutos Tarde Porque uno de los árbitros Se tuvo un accidente Había accidentado Ahí abajo Falta, falta, falta De la gente En el carrera Omar Cortego Y se viene la última Se viene la última Para el cuadro Del CB Que quiere buscar el empate Omar Felipe Te escuchamos Los próximos partidos Que van a empezar Este equipo El equipo de José Miguel Cabrera Va a jugar contra Cóndor Y Carla Vigle Lo hará con su similar De Forestal Perfecto Felipe Acuérdate Estamos Supuestos a cambio Estamos supuesto a cambio Se viene el cuadro Del Canal Vigle Cabecea Debiado Debiado Terminó Finalizó Acabó Partidazo A partidazo Que se jugó Acá en el sector De Sausalito 2 Donde El partido Tuve una figura Indiscutida Por supuesto Don Omar El autor De dos goles No de dos goles De dos golazos Del cuadro del carrera Héctor Tapia El número 7 Ahí Felipe Tú me dices ¿Cuándo? Está atrás Felipe Está allá Está el área Allá 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 Eso Ahí estamos Ahí vamos No lo ubico Allá Allá Muy buenas Felipe Te escucho perfectamente Estamos con uno de los goleadores de este partido Con el señor Héctor Tapia El número 7 del equipo de carrera Te escucho José Muy buenas noches Héctor ¿Cómo estás? Hola Muy buenas noches Bueno Bastante complicado Ganar un buen equipo Sí Sí Con suerte Gracias ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo sentiste este encuentro? Sufrimos un poco más de la cuenta Porque la verdad Que tuvimos muchas más ocasiones de gol Y la verdad Esta no la pudimos aprovechar Pero Hicimos los goles suficientes Como para ganar el partido Igual yo Fue un partido bien parejo Pero Vivimos a él asegurado Para no haberse frío Pero al menos Son tres puntos Que valen la pena Exactamente Héctor ¿Cómo Bueno Los goles que hiciste Fueron goles De un Bueno De distancia Normalmente anotan De distancia O Probaste ahora Y te salió la primera Y después buscaste más No Siempre igual pruebo Harto Pero Igual Finalmente hago goles de jugar Pero Hoy día salieron los de Hola compañero Salieron los de De lejos Y eso es importante Vale lo mismo Así que De cualquier forma Valen los goles Y lo importante Es que ganamos Héctor Héctor se perdió Con Kitral 5-2 Ahora se gana Con Canal El Bigle Se les viene Un rival Ahora que es Fonder Afianzar el equipo Reestructurarse Hacer las cosas bien Que se viene En el futuro de carrera Creo que vamos Vamos mejorando Creo porque El año pasado Realmente no La verdad que no Tuvimos un equipo Compititivo Así que por lo menos Ahora estamos compitiendo Y eso es importante Siempre Hay que partir compitiendo Por lo menos Pararse Igual Igual Y después Ir ganando puntos Los que se puedan Para poder clasificar Y estar entre los Más importantes Para después pelear Y si se puede arreglar El equipo En el camino También sería importante Porque Igual hay equipos Igual hay equipos Que están bien armados Así que eso Entonces te escuchas No, nada más que eso Héctor Agradecerte por supuesto Estos minutitos con nosotros Con la gente que sigue Telefútbol Y goles de barrio Bueno, algún saludito Para terminar esta notita Aquí con nuestro compañero En la cancha Felipe No, no, darle las gracias A ustedes Que hacen una labor Importante Para el fútbol amateur Así que Es bonito Porque nosotros Ya somos viejos Y pasamos por Hace tiempo Por el fútbol amateur Y habría sido bonito Haber vivido esto Pero por lo menos Ahora que estamos viejos Podemos salir Y que puedan transmitirlo Así que eso es bonito Es verdad que es muy bonito Muchas gracias Héctor Vale, chau chau Buenas noches Muchas gracias Felipe Ahí al borde del campo De juego Sí, dale Felipe Vamos a dar cierre A esta transmisión Repitido Para ya comenzar Con el siguiente Batido Seño 35 Entre ambas Escuadras